¡Suscríbete al canal! Y mira, hasta el avión no lo apagó. Esta ñeca, tú pareces un atrato, tú no pareces un avión. Te hablo fino. Este no fue fino. Amor. Están llenas de vida. Vida. Vida me di yo con ella en la matica y en la sombrita. Mira que yo no me acordaba que tú estuviste con ella. Fueron muchísimos tiempos después que ustedes terminaron, porque tú sabes que el tiempo es relativo. Y confuso. Sí, porque a ti y a mí no nos gustan las mismas mujeres. Jamás de lo jamás. Porque en tu la boca y a mí me encuentran. Epa. ¿Verdad? ¿Quieres algo de una bebida? A ti, mamí. ¿Qué? Té. Tráigale té. A mí me voy a moranju. Ok. ¿Y habló? ¿Tú te enamoraste de una greca? Oye, yo te dije que yo volví a millonario en una caja muerto. Bueno, por falta de intentos no ha sido. Todo el que regresa a su país regresa con la maleta llena de regalo, con cadena de oro y eso. Y llegó la hora de volver, Diego. Y volvimos sin ningún mundo. Tomen asiento. El señor Gustaf los recibirá en breve. Ya, un pollo por ahí en Alemania, catajo. Me cambiaron el país, yo lo dejé morenito. Pablo, te pasé a bórbora si me fuera mal. Chuyuy, se hace al infierno y me lleve al diablo. Mire, muy fresco. No fui yo, fue en ellos y me mandaron. Xochitl. Viejos verdes. Viejo, ¿quién? ¿Verdes, quién? Háganmelo, piro, pero lo entregamos personalmente y no necesitamos ayudantes. Buenas frescas. Yo tengo hambre, ¿qué es una monelita que me den? Oye, delincuente, tu mamá sabe dónde tú estás. Vale, ahí, mi cerebro, no tiene ni un peso. ¿Ratrero? Oye, ese tapón de bañera. Leonidas Calabrese y Diego Calavera. ¿Calavera? Calavera. Ah, comiense. Caminan. Bien, vamos al grano. Teníamos seis meses buscándolos para por fin dar lectura al testamento de la señora Fina Wals. Resulta que la señora Fina amasó una vasta fortuna en muy poco tiempo gracias a sus obras de arte. Y cuando usted dice amasó, ¿de cuánto amaseo es que estamos hablando? Bueno, ahí se va debatando, ¿verdad? Sí. El patrimonio asciende a 200 millones de pesos en efectivo más todas las obras de arte. ¡Verdad! 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 ¡Ay, no somos nada! Diego está bujando solo. Señora, la gente se muere fácil. Mire, cuídese usted que usted va atrás. Procigo. Sí. Todos los bienes fueron heredados por su hijolito. Sí, huele a la heredad. ¡Maldíaz! Pródigo, hijo pródigo. Adelante. Pero... Mire, a mí no me gustan los perros. Vamos a ver si nos organizamos. Pero permite que termine. Hay un adendum que les considera. ¿Un qué? ¿De qué tamaño es? ¿De qué tamaño es qué? ¡El adendum! Óigame, doctor. Díganos una cosa clara. ¿Es un bien menor o algo mayor? Es menor. Y para eso es que llaman a uno, coño. Sí, espérate, espérate. Este animal no sabe que la voluntad de un difunto es sagrada. Y no seré yo quien la desagrade. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es qué? Oiga, la repartidera. ¿Usted no está viendo que hay demasiada gente para repartir? Sí, pero a esta no le puede tocar nada. Porque imagínese usted, ¿cuánto se puede llevar esa bata? Sí, porque esa mujer se ve que voltea los panties cuando lo usa. Ella no gasta en ese. Sí, es que lo use. Sí, es que lo use. Vamos a darle cinco mil para que me deje tranquilo. A través del niño, de confirmarse una prueba de ADN, el que dé positivo se convertirá en guardián y administrador de los fondos hasta que el menor cumpla 18 años. ¡Vamos! ¡Nosotros! No, no, no. No, no, jamás. Tiene que ser un error. Eso fue una relación breve. Entra y salí, literalmente. Sí, no, tampoco así, ¿eh? Yo duré mis cinco minutos de cálida. ¡A usted no le da vergüenza! ¡Pero vergüenza le dio a darle a ella! ¡Esa rugía! Sí. Dale. No, espérate. Deme un chance, magistrado. ¿Tú sabías algo de esto, Leo? Poco de esto. Yo sabía muy poco. ¿Avance? No, no, no avance. No, no avance. ¿Cuándo fue que tú estuviste con ella? Me imagino que al día siguiente de yo terminar la relación. Bueno, más bien el día anterior. ¿Prosiga? ¡No prosiga! Explícamelo. ¿Cómo que te explico? Es como dice el dicho. Tú no puedes dejar para mañana lo que tú pudiste hacer ayer. ¡Así no es que dice el dicho! ¡Pero así fue el hecho! ¡Pero así fue el hecho de que no ganan chihuabro! ¡Vamos todos! ¡Pito! ¡No me digan que ese es bien menor! ¡Diablo, coño! ¡Qué muchacho más feo! ¡Délelo cuento a Diego! ¿Qué se tiene que decir, joder? En siete días es la primera reunión con servicios sociales. Deben saber que cualquier problema relacionado con maltrato o negligencia seleccionarán otra familia más álora. ¿Qué cheque? ¿Qué cheque? Bueno, un avance, lo que la chava ahí viene. ¿Qué cheque ni qué cheque, coño? Sí, doctor, recuerda que esto es una película para toda la familia. ¿Cómo esta gente pretende que uno va a comer hasta que sepamos cuál es el padre? Sí, tenemos que hablar muy seriamente de ese tema, pero no tranquilamente. ¿Quién se puede hablar de eso? Hay mucha gente enferma. ¿Enferma es usted que enamora a la mujer de su mejor amigo? Eso fue un huesito enterrado hace mucho tiempo. Pero mira el tamaño de su huesito, 13 años, ya un fémur. Buenas. Hola, buenas. ¿En qué les ayudo? Venimos a hacer una prueba de paternidad. Yo tampoco entiendo. ¿Cuál de todas? ¡Todas! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Leo! ¡Ay, Leo! Pero mira qué fina es la casa de fina. Bueno, 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 vea, yo me imagino los tígeres. Bueno, no se sabe dejar para venir a pedir cuarto para acá. Sí, es fácil. Le ponemos un cacuagotella a la pared. ¡Ja! ¡Guajiro! ¡Guajiro! ¡Tiempo, Leo! Aquí sí hay casa. Bueno, compadre. Aquí sí hay cosas para repartir. ¡Ah! Pero tú sí eres miserable. Todavía no nos ha dado nada. Ya tú estás pensando en la gente que va a venir y te coger pretao. Ya yo me imagino a mi papá. 37 años sin verme. Y que, hijo mío, te amo, ¿eh? Ese ladronazo. Y que sepa que yo tengo cuarto. Parece un museo esto. ¿Viste cuántas cosas? Ay, mira, Fina. Tan bella que era. La pintaron bien. Es tan grueso. A ti no se te sabe ni siquiera lo difunto, ¿eh, Leo? Es un regalito. Ese ladronazo, ese desgraciado. ¡Guajiro! Doña, ¿y por qué hay tanto vincuente en esta casa, eh? Ven a ver qué patio. Bueno, este es un matadero. Me imagino en ese patio lleno de diablos, ¿eh? A propósito de diablos, solamente fue con Fina que tú me engañaste. Casi. ¿Cómo casi? Casi siempre. ¿Tú te estás escuchando? Vamos, vamos, vamos. No seas rencoroso, que eso es para pobre. Y otro hombre rico, mira esta maldita casa. Y tú estás viendo un país chogero, ¿no? ¡Madre, yo perezoso! ¡Qué madre! ¡Dárate de ahí! ¿Qué es esto, madre? ¿Qué es esto? ¿Y si yo hace mucho tiempo? Suéste, suéste, fuerte. Tuvimos una hora esperando en tintura de llegar. ¡Perezoso! Tuvimos que cogí un taxi, carajo. La pereza es un pecado, Capita del Madre. Yo no fui por decisión propia. ¡Vaya y busquen la maleta de los padres! ¿Estos son los padres? ¿Y este quién es? Este otro candidato de los padres. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Está complicado la cosa. No, no, éramos nosotros doramas, ahora se están sumando más gente. ¡Helena! 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 Ah, pero aquí no hay respeto en esta casa. Mira, Alito, parece un ángel. ¡Venga, que hay todavía de uno beñado ese muchacho! Mucho gusto, yo soy lejos para servirle. Y cuando digo para servirle, es el diablo, coño, qué agresiva, que me gustan las mujeres. ¿Y esa cosa tan agresiva quién es? Elena, la niñera. ¿Niñera? ¿Y eso tiene niñera? Ese muchacho está llegando a la universidad casi. Ah, bueno, si está de universidad, no es hijo tuyo, porque ahí no hay cerebro aquí, sí. Yo soy Diego, mucho gusto. Y eres juda. Pero venga acá, papá, ¿era para que no te quillara? ¡Ajá! Y tú tienes que yo te lo celebre, ¿eh? ¡Ah! Cualquiera te revienta en esta casa nueva. ¿Qué te digo? Que a mí no me gusta que tú me empujes. ¡Ah! A él no le gusta que lo empujen. ¿No te empujen qué? Por eso es que todas esas mujeres sufrieron conmigo, ¿eh? Por llorón que tú eres. ¡Ay, públicalo en las redes para que se haga dominio público, eh! ¿Qué más pasa de esa línea para que tú veas? ¿Y si la cruz o qué? Te arranco la cabeza. Con la cruz y la boca, mi mamá. ¡Mami! Fina. Yuri, recoja a la señora. ¿Yo? No, 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 no. Yo estoy aquí con manejar. Pues, manejelo hasta la urna. Y no se me peguen, porque le llegan a Angulia. Mientras se averigua quién es el padre, aquí cada uno va a tener su habitación. ¿Y la tarjeta? ¿Qué tarjeta? Ay, la de Navidad. No, la de crédito. Aquí no hay un chele para nadie, hasta que no se averigüe lo contrario. Bueno, pues ese cuadrito está peligrando. Lo voy a dar una vendilla. Si tú quieres caer presa, dale para allá. No, vamos a esperar la de él. Y aquí tenemos la habitación de Diego. ¡Ay, Leo, huele! ¡Ay, Leo, huele! ¡Ay, Leo, huele! ¿A qué que huele? ¡A juguetes nuevos, un día de reyes, muchachas! ¡Nunca saben nada! ¡Esto huele a mujer caliente y a cerveza fría! ¡Pero qué tú haces con... ¡Huele ahí, flaca! ¡Ay, gracia fina! No me acordaba del color. ¡Dígame! ¡Dígame, llave! ¿Qué? ¿Pero con qué quedaban estos? ¿Cuántas camisas? Ni en una tienda hay tanta camisa. Eso tiene que ser de algún noviecito, de fina. ¿O se jodió? Que se nunca ha visto un jabón de cuava. ¿Pero a qué que huele? ¡A nuevo, mujer! ¡Al que muele con este olor, empieza a vivir! ¡Ay, yo sabía que este día llegaría, Leo! Así que tiene que leer la vida. ¿Siempre? Siempre. Porque muy duro morir pobre. Bueno, Leo, vamos a la habitación, a la que huele. No pasa. ¿Qué amo? ¡Miren! ¡No menciones el pájaro aquí! ¡Cállese y rece! Con Dios me acuesto. Con Dios me levanto. Pero eso, mañana mismo me lo largo. Este tipo no sabe con quién se están metiendo. ¿Por qué se te fuya tan pronto? No se pare, guay. No somos hermanos. Podemos compartir. Cuba, ¿y hay robo en esa habitación que se puede parar un tren? ¿Por qué va a votar? Para los muertos. ¿Por qué va a votar, chico? Solo más rápido, fino. ¿Qué va, chico? ¿Tú lo sabes que los ricos son como los perros? Un año en un rico equivale a siete años en pobre. Esa no me la sabía. Dicen que cuando te pica la mano derecha es que te van a traer dinero. Apriétala. Aprieto. Diablo, qué puntería. ¿Quién? ¿Puedo entrar? No. Ya te la cuantas, Diego. Cuando Colombo es el dedo. ¿Qué, qué? Mira, tú ves la marca esta que yo tengo aquí. Sí, ¿qué pasa con esa marca? Que el muchachito tiene una misma. Ah, entonces tú quieres decir que porque tiene esa marca ya es hijo tuyo. No, no, porque al principio yo pensaba que él era hijo tuyo por... Tú sabes. Ajá, ¿por qué por negro? No, por feo. Pero cuando yo me vi la marca, yo me vi con todos esos cuartos. Sí, me imagino que te viste con todo ese dedo. Tú solo, ¿verdad? Sí. No, no, no. Lo que pasa es que a ti el espíritu de la angustia te está comiendo vivo. Tú estás tragando sin maticar. Te va a inhumar. Mírame, por favor, mira. Tú ve esa puerta que está ahí. ¿Ah, cómo que te va? ¿Y te va? Ya, mamá. Tú no me puedes hablar. Intransigente. ¿Intransigente? ¿Tú quieres pichar y batir al mismo tiempo, ladrón? Tú no hemos llegado y ya se te ha repartido en mi coño. Pero, compadre, tú un callo. ¿Qué tú te buscas aquí? ¿Qué? Me sentía solo. Esta casa es demasiado grande. Ah, bueno, tú viniste a vaciar, ¿te fue? No fui yo. ¿Y quién fue entonces? La vejiga. La vejiga. ¡El diablo! ¿Qué vaina es esta? Dicen que el exceso de aire en sangre puede producir un paro calliaco. ¡Dito, no te mando! ¡Dito! ¡Dito, no te mando! ¡Dito, no te mando! ¡Dito, no te mando! ¡Dito, no te mando! Ay, yo me bolsoro. Pásame la mochila. Eso está maltrado. Déjalo salir ya. Aquí nadie lleva a nadie. Permiso. Pero... La mochila. Ven. Ah, ¿ustedes bien? Claro que vamos. No somos tu papá. ¿No se me puede entrar en changletuce? Sí, pues déjame entrar contigo. Vamos. Me está malociendo mucho. Es que no tengo una relación contigo. Está hablando raro. Ten tu desayunito, papi. ¿Eh? Es asqueroso. Pero es que... Vamos. Vamos. Ya, no, qué rápido creció ese muchacho. Hace 13 años que nació y parece que fue ayer que lo conocí. Que fue ayer, bueno, hermano. Y sigue con la chelcha. Mira tus ojos como lo tienes. Que en medio de 24 horas lo que hizo un venenado. Ese muchacho lo que está a ver es jugando. ¿Jugando? En tanto de mi sitio en primer grado. ¿Esto es el código? ¿Tú no te interesa a Jerano? En Jerano no. Y ponte la pida que parece que tú eres la mamá. Bueno, sí. Digo no. Baja, ¿cuándo fue que acordamos eso, eh? ¿Tú me quieres a mí la carga pesada? Diego, el amor. La carga pesada. ¿Y ahora dónde se metió el jugano? Ay, Dios mío, ay. No estaba de llegar la información de que ustedes heredaron una buena boña. Bueno, pues límpiase los oídos porque parece que no están oyendo bien. ¿Y quiénes son ustedes? Oh, tú, soy mi equipo, un chavo. Mucho gusto. ¡A mi madre! ¡Juega tu madre! ¿Cómo te lo va a decir a ellos? ¿Cómo nosotros nos llamamos? Él me hizo la pregunta, yo le respondí su respuesta. ¿Y tú también te quitaste la balda? ¿Y usted no se la quitó tan bien? Sí, se la quitó. Yo la voy a decir. Se la quitó tan bien. Señor, usted está tan confundido. Nosotros no tenemos un peso encima. Aquí no hay nada. ¡Ah, no! ¡No! ¿Y qué es esto? ¿Lo medida? Familia Gutiérrez. ¿Un chivo? ¿Un caballo? Pero venga, Carlos. ¿Qué maldito relájate tú? Oiga, parece que se confundían los papeles. ¿Cómo que se confundían los papeles? Yo le dije a usted que eran demasiado trabajos juntos, que necesitábamos contratar gente. ¡Eh, señores! Vamos a organizarnos, que entre los malincuentes no podemos estar pasando esa vergüenza. Este trabajo está muy chapucero. La vaina es que ustedes van a tener que abocarnos 20 millones en menos de 24 horas. ¿Cuándo? Pues si no, nos lambemos el chamaquito. Bien. Es un demonio el chamaquito. Diablo. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Nada, diablo! ¿Tú te vas a mentir? Caballero, tremendo lío. Monten, Monten, Galito se le va a dar preso. ¿Quién? ¿Uno es corriendo lucha con un muchacho que uno no sabe si es de uno? Sí, pero si lo meten preso, ahí es verdad que se jode el dinero. ¿Ustedes nada más que piensan en eso? Sí. ¿Quién? Mira un ahí. ¡Comando! Aguante, aguante. No se lo lleve. Ya llegamos. ¿Quién de ustedes tres padres de este camicazo? Nosotros. Ah, mire, mire, que tres son multitud, ¿eh? Mentira, comando. Yo no conozco a esas señoras. No se lleven. Son unos malditos locos. Pónganse de acuerdo, porque uno de ustedes tendrá que acompañarme al destacamento. Sí, comando. Venga acá. Venga acá solo, muchachos. Vamos a hablar de la gente grande. ¿Cuál es el rango suyo? Mayor. Mire, con el mayor respeto que usted se merece. Vamos a hablar de la gente grande. Su maquinita coge monedas. ¿Usted está haciendo lo que yo creo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo, comando? No, 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 comando. Lo que pasa es que él acaba de asterizar el país. Y él no sabe que ya la maquinita no coge monedas, que lo que cogen es la peleta. ¿Eh? Pero, virgen de Naltagracia, ¿qué carajo pasó aquí? Desorden público y soborno al cuadrado. Esto es represión, compañero. Abuso de poder. Yo ni siquiera estaba metido en el... ¡Cacua, muñeca! ¡Cállese! Ok, ok. Venga, cacuada. Ya, muñeca. Cállese. Ahora sí se jodió esto. Vamos presos, pa. Querado la monja, tenga el teléfono del Papa. Ego, te absorbo de pronto mis pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Ven con Dios, Ego. Ustedes no tienen ni 24 horas aquí y ya iban a caer preso. Oye, la de Brasil fue más rápido. ¡Eso fue aterrizado, doña! ¡Cállese la boca! Ese es el ejemplo que ustedes quieren darle al niño. Bueno, realmente que estaba cayendo preso era él. Era él. Nosotros nada más queríamos ayudar. O si sobornando o mayor. ¿Qué? ¿Qué? Ningún, ningún. Nadie quería sobornar. Hay dinerito ahí para los refrescos y eso. Oh, sí. Entonces, ¿quién fue? ¿Jesucrito? No, ese seguro que no. Pero usted sí nos sobornó con la fe. Porque de que los antiguos, el tipo se aplastó. ¿Y eso es peor? Ustedes me tienen harta. No, oye, tiene que beberse algo para la presión. Porque usted no nos va a durar mucho, ¿eh? ¿Cómo está yo? Está acá. Vamos, cuídate. Vamos. Esa actitud es tuya, este. A menos fue que salga. ¡Era, muchacho! Si yo fuera jefe tuyo, tú no te hubieras mentido ahí en ese yacuzio, ¿oíte? ¿Cuál es el sentido de tener un yacuzio así y que nadie lo usa? Aquí estoy yo y después, que me quiten lo bailaba. ¿Cómo me va a hacer? Qué lástima me da a mí con el chamaquito ese. ¿Y si se lo llevan a los servicios sociales? Con mi que se lo lleven. No, 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 no. No, 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 no. Compañero, a la gente como nosotros no se nos dan oportunidad de no haber sido ofercen en la vida. ¿Tú sabes que no es lo mismo que estás jodido que estás jodiendo? Yo que tú hago las pasas con tu amigo, por lo menos en lo que se resuelve lo del niño. Así si te tiran una bola curva, le pones el pecho. Pero así no que se juega pelota. No, pero te andes voy y vas para primera casa sin esfuerzo. No, 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 no. Hola, flaca. Wow, esto sí huele bueno. Me trajo tu olor. Digo, el olor de lo que estás cocinando. ¿Puedo probarlo? Oh, está listo. ¿Tú sabes una cosa? Cuando yo estaba chiquito, desde que iba a llover mi mamá me preparaba leche con chocolate. Para muchos no era nada, pero para mí era un lujo, porque yo sabía que mi viejita estaba haciendo su esfuerzo. ¿Te dije que no? Vamos, ¿fue a llorar que tú veniste? No te venís sentimiento, porque con el héroe no te va a salir nada. Váyase a acostar. Si yo fuera tú y no pegar un héroe de noche, es por tu putero que estoy. ¡Eh, eh, eh! ¿Para dónde tú vas? ¡Cállese, la papé, pero! La cama es más cómoda que la mía. Y el pasca no buscando. Si usted quiere, pamúdese para el Vaticano. Oye, lo que vamos a hacer. Tú y yo vamos a operar esas pruebas. Recibimos el dinero. Y después vamos a tener todo el tiempo del mundo para matarnos cómodos perros. ¡Ja, ja! Eso si no, no mata primero, Lito. O los delincuentes. ¿Qué vamos a hacer con esos tipos? ¿Y tú le tienes miedo a los delincuentes, eh? Esos son unos principiantes, Diego. Tú llevas bailando en peores fiestas que esas. A tu hombre. Es paz que quiero. Creo que va a haber tregua, eh, que no es lo mismo. Quédate en tu lado. 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 No se te entiende nada, Leo. No, ¿qué? No vamos a buscarlo. ¡Najayo! ¡Eso no tiene que ir para Najayo! ¡Mira cómo me jodió! Sin madre, usted no le piensa decir nada a ese muchacho. Lito, ¿tú no crees que se te fue la mano? No, la cantidad de pólvora estuvo perfecta. ¡Más la y la me la roto! ¡Lito! Por lo menos una indemnización por años y perjuicio, ¿no? No, 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 yo me ringo. Yo resuelvo con 500 mil pesos. Ajá. Ustedes dos lo que tienen es que estar más atentos. Porque no puede ser que un niño lo maneje ustedes dos, manganzones. Es que esto no es un niño, está el demonio. ¡Mira! ¡Mira! Ustedes es lo que quieren dinero, ¿no? Sí. Sí. No, es un gancho. Está para verlo todo en molivo. Es verdad, papi. Tú ganaste, tú ganaste. Ya yo no quiero más golpes. A ustedes le quedan días aquí, antes de que vengan los servicios sociales y se den cuenta que ustedes le siguen despechárselo a los puestos. Ahora leo, eso es verdad. Él tiene toda la razón. Pero yo se la doy yo pendiendo el monto. Es lo que la chava ahí viene. Yo le doy una moña. Y ustedes me dejan de molestar. Señor, yo veo a ese niño cada vez se padecen mucho más a su papá. Eso es la genética, mira. Hasta el cuello se me arregló. Mira, papá, dos por dos son cuatro, como la pata de un gato. Siete por tres son veintiuno, que son un dos y un uno. Mira, la cara tiene su quince. ¡Tiene, tres! Oye, ¿qué es lo que es esto? Dale, va allá arriba y ve la mía allá. Papá, ¿y tú la mía está ahí? Vete, papá. Tú no tienes que llegar a mi sitio. Te quito los cuatro también, papá. ¿De dónde diablos tú me metiste? ¿Cómo que tú sabes de estos sitios? ¿Seguro que tú quieres saber? No, déjalo. Tranquilo, piraya. Vamos a ir para el detente, el abusador. Chega adelante. Tranquilo, ese es el joven de aquí. ¿Y cuándo? ¿De cuánto tú hiciste el cheque? Un millón. ¡Un millón! ¿Qué? ¿Pero quién fuimos a ese cheque? Mi mamá. ¿Tu mamá? No, nos jodimos, yo me voy. No, 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 camina, ven. No me eches, Petrago. Tranquilo, que la mujer nos saca. Tranquilo. Nada más te digo, ¿qué pasa? ¡Oye, tete! Que lo tienes listo. ¿Y ellos quiénes son? Tranquilo, ellos son como mis padres. Tú me vas a sentar, por favor. Gracias. Yo soy Leo. Sí, y yo soy Diego, señor Tete. Tete es el abusador para servirle. Ah, muchísimas gracias. Mire, déjame decirle que nosotros amamos mucho a su pueblo, ¿verdad? Sí, esa mujer le aprieta. Inclusive, es que hay más haitiano que es dominicano. ¿De qué parte haití usted? ¿Aitiano yo, papá? Tú estás loco, ¿eh? Yo soy dominicano de Pula Ceba, del Cibar, de Baitoba. Lo que pasa es que yo soy media lengua, la gente se confunde, piensa que yo haitiano. Tú no estás viendo mi color, mira, chocolate claro, ¿eh? Claro. Claro. ¿Qué, te viene a cambiar eso? ¿Por? ¿Qué, te viene a cambiar eso? Es muy bonita ahí, también, por el cuadro. Ya, pero me entiendo el cuadro de mi mamá. Medio bruto, trapichero. Sí, bruto y medio. Ese tren de intopia en brutalidad. Ódame bien, ódame bien. Pudor con gastar todo ese dinero en un puertazo para que no se den cuenta. Sí. Y nos metan un maldito lío. Mire, mire, hermano, nosotros somos profesionales. Ay, muchacho, por favor, caminando. Yo sí no soy muchacho. Falsificaron un cheque de un millón de pesos. Bueno, madre, la carnet de Evil. Bueno. Y técnicamente no fue falsificado porque estaba firmado por la dueña de los fondos, ¿no? Ustedes cambiaron el cheque de una persona fallecida. Sí. ¿Y cómo se le ocurre? Pero ustedes no tenían nada más importante en qué gastar dinero. Ay, no ocurre, es un síndrome, ahí tiene su nombre. Se llama ansiedad de consumo de nuevos riesgos. Sí, lo buscamos en Google. ¡Búscalo! Yo lo que tengo es eso de meterlo a los dos presos. Pero serán los tres porque fue este que hace mi coche, ¿eh? ¡Saludo! ¿Dónde pongo la caminadura? Ahí. ¡Fuera! Bueno, mira, doña, eso estaba pago. Solamente a un burro. Se le ocurre gastar un millón de pesos en pendejado. Bueno, yo creo que un poquito más, ¿verdad, Leo? Un poquito más. ¿Más? Una mañita, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! El perro y la bachata. Ese cuadro no tiene precio. ¿Y qué sabía yo? Yo vi un cuadro y me lo llevé. A mi mamá, que me utilicen un cuadro, pongan otro. Yo no sé cuál, la voy a hacer el cuadro más feo que había. ¡Me van a matar! ¡Añemales! Ese fue lo primero que le dije que no voy a tener ese dinero de un solo fuetazo para que no se dieran cuenta. Lito, ¿te está pasando? ¿Qué es lo que usted me dice? ¿Usted no lo ve? Ellos no me quieren a mí, no la respetan a usted y a Elena solo la quieren para darle duro. Mira, muchacho. Esta noche vas a rezar 700 padres muertos. Sí. Y 400 Ave María. Sí. Y usted de dos. ¿Cuándo? Usted de dos es la última oportunidad que le doy. Si no, yo voy a cogerito y lo voy a entregar a servicios sociales. Esa me la pagan ustedes, mi hija. Todavía le debemos. Todavía le debemos. Ay, Dios mío. Esta es familia mojana. Es de los matos, ¿no? Pero Leo, por favor, no diga eso. ¿Dónde? ¿Usted va a acabar con nosotros, chichas? Es más tarde lo que yo quiero. ¿Qué va? ¿Eso era jugando? ¿Qué estaba? ¿Jugando? ¿Jugando dominó? Qué bárbaro. Es que es sinvergüenza. ¿En vez de buscarlo en su cuarto? Bueno, ellos van a ver lo que le va a pasar. ¿Le va a salir caro? No, 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 no. No, 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 no. Ay. Oh, jajalo, muchachos. Ógame, felicidades. Esta golpea le quedó mejor que la otra, ¿verdad? Sí, está mejorando. Está muy bien, sí, sí. Ay, ¿verdad que falta uno? Teníamos un plazo, pero el plazo se acabó. Y ya yo estoy harto. ¿Dónde está el maldito dinero? Oiganme los dos. O buscan los cuartos, o le damos para abajo al chavaquito. Ay, no, al niño no. No, al niño no. No llores, Leo, no llores. Nosotros no vamos a permitir que le pase nada a ese muchacho. No, Diego, no. Ellos no lo van a matar en su coro de ellos. ¡Toma, cojo! ¿Tú estás viendo cómo me dejó? ¿Y tú no vas a mentir a eso? Ahora con la lengua así, tú pareces que hablas francés. ¡Mándelo, coño, por favor, mándelo! Oye, pero ¿y qué clase de padre que son estos? Paternidad irresponsable. Así anda el país, ¿eh? Sí, falta de valores. ¡Cállese! Sí. Solamente me quedo un poco de paciencia. Nada más le voy a dar 24 horas más. Más que busquen el dinero. Si no me lo guardan, ven. A los dos. Eso es muy pocos. Ay, 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 ay. No, 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 no. No me mire así. No me mire así, que esta vez no fui yo que tuve la culpa. Lo que pasa es que lo estamos intentando con ese hijo tuyo. Por ver, no colabora. Bueno, hijo mío, de Leo. Es el caso que lo estamos intentando, de verdad. ¿Por qué tú no me dijiste lo del carajito? ¿Eh? Yo me hubiese devuelto. Fuera mío, no fuera mío. Porque en serio, mira. Fina, yo nunca dejé de pensar en ti. Cuando yo miraba el mar, me gustaba pensar que tú estabas del otro lado pensando lo mismo que yo, buscándome también. Pero no. No. Parece que tú sentías la única que tenía derecho a pasar vergüenza. Pero vergüenza pasamos nosotros. Cuando salimos de aquí caldados de sueño y tener que volver para atrás con el rabo entre las piernas como un perro regañado. Eso es pasar vergüenza. Perdóname, Fina. Perdóname, Fina. Ahora te voy a decir una vaina. Las cosas son como son y punto. Todo es una trampa del sistema, ¿sí? ¿Quién haría el trabajo pesado si no lo necesitara para comer? Nos mejan en la cabeza y dicen que está lloviendo. Oye, tú me estás diciendo que todo es culpa del sistema, ¿no? La pobreza, por ejemplo, ¿eh? Calentamiento global, ¿eh? Los hemorroides, la calvicie, el amor. No, el amor es la trampa más grande del sistema. Eso va a tener el otro mundo embullado, ¿para qué no pensemos? Embulladito, así. Usted se lo acaba ya, hermano. Y estoy en desacuerdo. Yo me fui de aquí enamorado y nunca dejé de pensar en Fina. Yo también. Me fui enamorado y nunca dejé de pensar en ella. ¡Sí! La verdad no me buscó la boca. Entonces estaban tan enamorados que no volvieron. Bueno, Flavio, que es muy difícil volver para atrás sin un peso de bolsillo. Deja que te pasen los años, te pasa la vida. Sí, señor. Para que recuerden que aquí también pudieron ser felices. De acuerdo. Pero jóvenes. Ya, pero yo sabía. Ya, muchacho, estás loco. ¿Por qué fue que salió tan locos, muchacho? A ti. Lo que ustedes lo definen viene de atrás, ¿eh? Ustedes estaban dos chamachinas en esa foto. Sí, sí, hay mucha historia ahí. Bueno, precisamente en ese muelle nos sentábamos nosotros a fantasear de lo que íbamos a hacer cuando saliéramos de aquí. Con razón es que Fina se llevaba a Lito todos los domingos para allá. Sí, pero cuando llegó el día y ella no apareció, nos dejó plantado. La muchachina es como roca. Porque cómo deja a ella un hombre como yo, ¿eh? No dudes tú que por eso fue que se quedó sin marido. Se quedó aquí en este chiquero, como tú dices. ¿Eh? ¿O qué es? No me digas que está allá atrás. Mi mamá era una mujer muy grande, putada de dos. Lito. Caballero, la verdad es que ustedes si no la cagan a la entrada a la caja, a la salida. Ese muchacho le tiene que dar una buena peda. Así que tú quieres ver que el muchacho a golpe, óyeme, la muchacha de ahora se habla. No puede negar que tú eres la mamá. ¿Qué no, coño? Lito. Escúchame, que no fue eso lo que quisimos decir. Quisimos a mucha gente, lo que dijo usted solo. Lito. Papi, ¿tú sabes cuándo comete? Aquí no hay nadie. ¿Dónde, coño? No sé. Usted y ese muchacho hay que dejarlo tranquilo, que eso se le pasa. Hermano, fue usted quien metió la pata en la cocina. Tenemos que hablar con él. Ajá. Muévete. Lito. No seas ñoño. Chacho, entra. Que era relajando que yo estaba. Pero ¿para qué tú quieres que uno entre si aquí ni siquiera un...? ¿El qué? Chst. ¿Qué es? Muchacho, antes. ¡Diablo! Mira, 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 hasta los planos con que te daban a todas las nalgas. ¿Tú te rías de eso? Mira toda esta fotografía, mira ese mapa, tiene todo calculado. Y tú esos hombres. Ah, esos son los padres que él ha ido descartando. Pero ve los estándares que él tiene de nosotros. Por lo menos no estamos tachados. Oye, este muchacho tiene mucho tiempo buscándonos a nosotros. Ni demasiado inteligente, no fue a ti que salió. No, ni a ti tampoco, salió a su mamá. La fina, tan linda ella. Sí. Pero es que todo encaja. ¿Por qué? ¿Cuál es la edad del niño? Como tres. ¿Y qué tiempo tenemos nosotros que salimos de este país? Como tres. Está claro, uno de nosotros tiene que ser el papá de ese muchacho. Y con razón ella no se quiso ir con nosotros. Mira el mono del parque. Ahí fue que casi caigo preso. Sí. Mira. El parque verde es una aberración al arte. Si yo pudiera, la prendería en candela. Atentamente, fin amor. Ese muchacho no está inventando eso. Que no. ¿Y por qué tanto dinero en fuegos artificiales? Y tú estás púrpura. ¡Nilio! Muchachos, ¿qué estás inventando? ¡Nilio, viejo, carajo! ¡Aquí la otra venga! ¡Diablo, esta, Dios mío! Con este muchacho yo no voy a llegar a viajar, ¿o no? Ay, nadie me dijo que esto de ser padre iba a ser tan difícil. ¡Aquí la otra venga! ¡Aquí la otra venga! No, no, no! ¡Aquí la otra venga! ¡Aquí la otra venga! Miren, la velocidad es subjetiva, maestro. Está en subjetivo. Púrtalo. Tranquilo. Esto está en segundo. ¿Y ese? Tranquilo. Tranquilo. Buen animal, ¿por qué te metiste en el medio? ¿Qué tú querías, que me comiera los pelotillos? Tú no viste cómo pasó el muchacho. ¿Ah, pasó él con demonio o con caco? Vamos, 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 que se lo vas. ¿Se lo fue? No, 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 no. ¿Dos monos? Hoy se cumplen diez años de su inauguración. Y por eso le vamos a cantar cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. No, no, no. No, no, no. Mire, muchachito, eso puede tener consecuencias muy importantes. ¿Eso fue un acto terrorista de primer grado? Tampoco exageremos, comando. No nos vamos a llevar a la travesura de un niño inquieto, ¿verdad? Claro, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Usted no fue un muchacho? ¿A cualquiera? No, no sea cualquiera que ponga fuego artificial debajo de un mono. ¿Pero no quedó ni un animal en pie? Mira, esto es más que un acto terrorista, esto es un acto social. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Este es el gocero del pueblo. Estoy de acuerdo. Es más de lo que usted tenga que hacer. Lo que está hecho está hecho y ya. Sí, bájate. Ah. Estaremos en contacto. Este ojo es para los tres. Y hay de cualquiera que se atreva a sacar un pie de la ciudad. Comando, yo la acompaño. Lito. Tú eres peor que el apocalipsis. Sol. Tú eres peor que el último día del juicio final. Tú eres peor que las siete plagas de Egipto. Ay, mi madre. ¿Tú crees que esa era la educación que tu madre quería para ti? Sol. Tú eres una vergüenza para tu madre. Sol. ¿Qué? Yo creo que a usted se le fue la mano. Este como que se pasó ahí. ¿Se me fue la mano? A mí se me fue la mano desde el día que ustedes llegaron aquí. Que lo único que me han traído el problema. Pero yo sé por dónde viene esta vaina. Yo lo voy a resolver ahora. Sí, pues yo sé lo que yo tenía en planero. A mí nadie que me diga que no. Esos son dos sucios lo que son esos. Dos perros. Gente que no tienen conciencia, ni conceptos, ni criterios, ni nada. Pero yo lo voy a dar todo. Yo se lo voy a dar. Todo yo se lo voy a dar. No, no, no. Esto no es lo que ustedes querían. Ahí lo tienen. Pero se me van de la casa y no vuelvan nunca más por aquí. Ni todo lo que necesitas. Es alguien que lo quiera, que lo comprenda. No lo hago con ustedes que no se quieren ni ustedes mismos. En serio, ¿te va a llevar la camisa también? Las camisas son mías, ya. Vamos, vamos, ponte la maleta, no te desenfoques. Diego, mira, con este dinero podemos hacer lo que nos dé la maldita gana. Y hasta sacaron los pies a los delincuentes esos que te preocupan tanto. No lo puedo creer. ¿El qué? Que no puedo creer lo que tú estás diciendo. Ese muchacho está caminando como yo. Y tú mismo dijiste que tenía la misma marca tuya en el brazo. Óyeme, no podemos hacerle eso. Puede ser nuestro hijo. Ese muchacho nunca va a aceptar que tú y yo somos su papá. Ese muchacho es un rebelde. ¿Y qué éramos nosotros? No, un momento. Yo a mis padres lo respetaba. ¿Pero de qué padre tú me estás hablando? Si nosotros nos criamos sin padre, Leo. Compadre, mira lo bien que nos fue. Dos delincuentes. ¿Y? ¿Y qué va a pensar ese niño? Seguro lo que piensa todo el mundo de nosotros, que somos dos miserables, que se nos ve el hambre a la igua. Diego, nosotros no teníamos nada. Ese muchacho lo tiene todo. Eso es lo único que él tiene, pero está solo. Yo por lo menos te tengo a ti. No tiene a nadie. Diego, Leo, Lito no aparece. ¿Quién o qué? Alon. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue? Ah, no, pero eres tú que le vas a echar la gasolina, no es un buen animal. ¿Para qué te lo llevas tan lejos? ¿Pero quién es? Se encuentran al muchacho. ¿Qué? Y le hice. ¿Y cómo ustedes no me dijeron que lo estaban extorsionando esos variantes? Bueno, doña, nosotros no somos ni médicos ni abogados de eso que nosotros vivimos. Oye, ¿cómo le pasa al walito te mato, Diego? Ah, no le va a pasar nada si llevan el dinero, ¿verdad, chico? Y se lo llevamos, ¿eh? Sí, sí. ¿Y de dónde fue que lo sacaron? Un chinde aquí y un chinde allá. Bueno, grano a grano se llena la gallina el buche. Pobrelito. No, no. Ningún pobre, mami. A él no le va a pasar nada. Te lo prometo. Pero, 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 oye, ahí es el que va, el beso del héroe. Qué erónica, erónica. Te dije a ti que yo morí aquí. Qué eroso. ¿Y aquí? ¿Cómo va, chico? ¿Tú estás viendo acá? ¿Tú estás viendo a alguien aquí? Maldita loca. ¿Qué vaina? Bueno, señores, vamos a esto. Vamos. Vaya usted y resuelva su vaina. Débase su pastilla. Y débeselo usted también. Señores, vamos a concentrarnos. Vamos, vamos. Tú no, Yuri, quédate con las mujeres cuidándolas. Sí. Principalmente, Elena. Nosotros resolvemos esta transacción. Primero, ¿qué voy a hacer si me dan su cuarto a vender esa vieja? Me tienes harto. Tranquilo. ¿Será por aquí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Trajeron el dinero? Sí, sí, aquí lo tenemos. Bueno, casi todo. ¡Eh, cuidado! ¡Eh, eh, eh! Señores, cuidado, que hay gente. No tiren pa' acá. ¡Tiren el dinero! Tira el dinero. ¿Lo tiro? Tíralo, tíralo. ¡Eh, eh, eh! Revisa si está completo. ¿Cuánto hay, Tuzo? No sé cuánto hay, pero ¿de qué hay hay? Entrégueme, muchacho, ahora. Me busque, muchacho. Y cuidado si se mueven, coño. Cuidado si se mueven. ¡Hola, sí, Camilito! ¿Y esto qué coño ha hecho? ¡Cuidado, que te hagan más, te hagan más! ¡Ah, qué malo, que qué! ¡Mia! ¿Y qué fue ahí? ¡Ese no es el chamaco, Aceres! ¿Y qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que yo hice de qué? Yo le dije a usted que eran demasiadas vainas. A mí eso me da tres pitos. ¡Juri! ¡Ladronazo! No, doña. Redistribución de la riqueza. ¡Juri, pero yo pensé... No, la cosa es así, chico. La vida es una sola. Y yo no voy a seguir desperdiciando la mía, sirviéndole a unos ricachones, esperando que se les caiga una migaja de pan para yo recogerla. Cuando yo dejé Cuba, dejé mi alma. Dejé mi amor. Pensando que la vida me iba a dar de oportunidades afuera. Le prometí, coño, que le iba a buscar. Y pasó tanto tiempo que se casó con otro. Y ahora que yo tengo nada, aquí hay que dar candela. Candela. O uno conseguir un poco de dinero. Bueno, Cuba, no te debes el tema. ¿Dónde está el muchacho? ¿Ay, yo qué cojones, eh? ¿Y qué doyos con este muchachito? Hola, yo soy Camilito. Ese es tu maletín. El mío está aquí. ¿Pero dónde está listo? No sé, chico. Si lo ven, salúdenlo de mi parte, de verdad. Salúdenlo. De mi parte también, salúdenlo, coño. Ya. Nada, yo estoy armado. Esta vaina se está complicando, madre. Chiquitín, ¿y tu mami? Bien, gracias. Y la tuya. ¡Hilito! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tres horas. En tres horas es la reunión de servicios sociales. En tres horas esto se volvió. No, no, no. No podemos dejar que lo quiten a Lito. No, ¿y qué tú? ¿Qué vamos a hacer? Llamo a servicios sociales, a los servicios sociales, y usted puede darme una prórroga. Mire, lo que pasa es que a mí se me perdió un niño. Yo pensé que era que lo hubieran secuestrado, traje el dinero, pagué el secuestro, y me devolvieron otro niño. ¿Este le sirve? Padre payaso, ustedes lo que deberán es tirarse al mal. Claro. Y ahogarse. ¡Ey! Ya yo sé dónde está Lito. Esperen aquí. Esto es cosa de padres. Gracias. Perdón. Lo que pasa es que nosotros no hemos pasado la vida como corriendo las cosas. Sí, señor. Pero aunque no lo creas, no queremos que pase contigo lo que pasó con tu mamá. Nosotros nunca estábamos dejados solos, Lito. ¿Eso fue anunciado o pronto? ¿Qué? ¡Ey! Este fue a Bonitiba. Todavía no se sabe cuál es el papá. Sí, señor. ¡Ey! ¡La reunión! ¡La reunión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Según este expediente... El niño no se tiene que quedar. Y si alguien lo tiene que hacer, me quedo yo. Según este expediente, no hay ningún reporte por parte de tus tutores por mala conducta. Es un avancelito. Un momento. ¿Se podía reportar? Sí. Digo, no. No, 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 no. Hay nada que reportar. Nada. Claro. Perfecto. ¿Están ustedes en disposición de asumir y acomodar sus vidas a la crianza responsable de un menor? Claro. Claro. Es claro. Ya te la preguntó, Fende. Somos especialistas acomodando vidas. Y la vida es solamente una y se puede ir en cualquier momento. Y me pregunto, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Nadie sabe lo que es la vida. Nadie sabe, pero sí sabemos lo que es estar vivo. Y es un ejemplo de esperanza que le estamos brindando nosotros dos. A precio de uno. Claro está. Bueno, pues, si no hay nada más que agregar. Adelante. Buenos días. ¿Y esto tiene? Bueno, ya que usted lo está mencionando, hay que agregar una cosita. Tenemos una moñita ahí, pero se resuelve rápido. Comisión a reconstruir Parque Verde con obra inspirada en fin de abuso. ¡Diablo, coño! ¡Qué chencha que salió cara eso! ¡Cara! ¡Cara era así que hay un opreso por terrorismo! Bueno. Bueno, si me lo permiten y sin más dilación, voy a proceder a leer los resultados. Un momento. Nosotros queremos que ustedes sepan que... Ahí va de nuevo. Perdón. Sea cual sea el resultado, nosotros vamos a hacer lo posible y no vamos a gastar de más. Sí, sí. No, 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 no. Sí, así fue que hablamos. ¡No! Así fue que lo ensayamos. Mire, lo que quiere decir que a nosotros no nos interesa el dinero, solamente nos interesa el bienestar del niño. Dos tigres reformados. Reformados, reformados, ¿qué se diga reformados? Yo no sé. En tu vaina. Digamos, considerados. Aquí tienes. ¿Y esto? Veinte millones de pesos. El perro y la bachata. ¿Cómo? Lo compramos de nuevo. ¿Y con qué dinero? Con el suor de nuestra frente. Bueno, y el dinero del rescate. Tenimos la real funda, monstruo. Rico, coño. Maña, que mangamos todo. Cojones. Bueno, que bregaste tanto con pólvora. ¿Algo teníamos que aprender? Claro. Veinte millones de pesos, que todo sea por la mordita familia. Espérate, espérate, un momentico. Momentico, momentico, momentico. Yo sé que ustedes o ninguno son buenos para esto. Pero quizás juntando dos malos padres, se puede sacar uno bueno. Y si usted no se pone, doctor Silvio, yo quiero que los dos sean mis padres. Bueno, Sarna con gusto nos pica. Si ustedes están de acuerdo. Sí, sí. No, Sarna. Por los poderes que me confiere el Estado, los declaro dos padres. Coño. Y un hijo. ¡Ese es mi muchacho! ¡Ese es el panillo! ¿Qué lo pariste tú? ¡Los hombres padres! ¡Yo soy la madre! No, no, no. Te quería que nos partiremos la carne. ¡Ese es mi muchacho!